Para Emprendedora Estéreo y su revista Emprendedores, tenemos a Aniel Montallés Victoria, Secretario de Desarrollo Institucional en el municipio de Tuluá. Después de esta Semana Santa, ¿cuál es la reflexión como uno de los principales funcionarios de la Administración del Alcalde José Germán Chepe Gómez? A ver, muy buenos días. Agradecerle este espacio para irnos a toda la comunidad y manifestarles que la Administración Municipal, el lidera, el ingeniero José Germán Gómez, cometido con los procesos ciudadanos, estamos atendiendo la situación al Honorable Consejo de Tuluá, como es el deber de los honorables concejales de control político, que son los voceros de la comunidad. Aquí estamos dándole respuesta a una serie de inquietudes, pálidas por cierto, que van a que amonar esfuerzos para mejorar la atención al ciudadano y todas sus inquietudes. En esta Semana Santa, qué bueno, pues compartir con los concejales y después de una reflexión de Semana Santa, donde nos invita a darle gracias a Dios, primero por todo, segundo, ojalá pudiéramos direccionar muy cada día todas las acciones para ser unos buenos ciudadanos, complementar la vida con nuestro equipo de trabajo y buscando soluciones a la ciudadanía, que es nuestro objetivo de la Administración Municipal. Usted les presentó un informe de la labor que se viene haciendo para mejorar la situación interna de los empleados, cómo se puede sintetizar este trabajo que se está haciendo para hacer una buena administración, hay que tener unos funcionarios bien administrados, pudiéramos decir. Perfecto, mire, el recurso más importante de la Administración Municipal es el recurso humano y de cualquier institución. A ellos se debe nuestra mayor atención porque son los que nos generan todas las acciones de atención a los ciudadanos y preocupados con esta situación se evalúa, el desempeño se evalúa, los riesgos psicosociales que podemos tener todos los ciudadanos. Con esto, ¿qué hacemos? Una vez determinadas las acciones a implementar, le damos alcance para mejorar y mitigar el riesgo de la cuestión psicosocial. Igual, hemos venido realizando múltiples actividades en busca de no solamente como funcionario público, sino como integrante de una familia, como integrante de una sociedad, mitigar estos riesgos y hacer que nuestros funcionarios desarrollen una vida muy saludable, bien emprendedora y que sean probativos en todo y cada uno de sus aspectos. ¿Qué actividades se hacen en la Administración Municipal para mejorar y tener unos funcionarios excelentes? A ver, tenemos psicólogos, tenemos una profesional en seguridad y trabajo que nos hacen seguimientos tanto a la persona como a los sitios de trabajo para mejorar ese aspecto. Tenemos actividades como la Semana de Desarrollo Institucional donde brindamos hábitos saludables, donde tenemos también espacios deportivos, integración. Tenemos adicionalmente capacitación para que ellos, cada uno esté acorde a sus necesidades y acorde a las necesidades de los funcionarios. Son múltiples facetas. Igual, mantenemos un contacto permanente con cada uno de ellos. Tenemos un programa de que salgan a disfrutar sus vacaciones en el momento oportuno. Estamos implementando toda esa parte. Entonces, estamos trabajando en pro del recurso humano y cuando tengamos un recurso humano bien preparado, de muy buenas condiciones, la atención así será para nosotros. ¿De qué manera aplican ustedes el buen emprendimiento? Pues ese es nuestro tema, nuestro medio se llama así en la Alcaldía de Tuluá. Hombre, el emprendimiento es individual. Es emprendimiento que nace con el funcionario y que se aplica a todos los ámbitos de la comunidad y de la administración, genera unos éxitos totales. Por eso se llama emprendimiento. Si usted tiene emprendimiento, nosotros tenemos que apoyarlo en esa etapa para que genere mejor desarrollo empresarial. También, en una forma individual, para que lo que yo reitero es que buscamos es un funcionario íntegro, comprometido con él mismo y una vez comprometido con la administración municipal. En Emprendedora Estéreo era el secretario de Desarrollo Institucional en la Alcaldía de Tuluá. Muchas gracias y que terminemos esta Semana Santa en paz y que así se proyecte para, no solamente esta Semana Santa, debe ser todos los días. En paz, convivencia, muy buenos días. Gracias.